Saludos, les damos la bienvenida a todos los seguidores del espacio de una loca de remarte, que como es habitual la cita es todos los viernes aquí en CIE Radio. Y nada más y nada menos que saludar a nuestra compañera Yolanda Marcos Varela. Yolanda, buenas tardes. Buenas tardes, Alicia. Qué alegría verte. Pues sí, aunque todavía nos veamos por aquí, pero ya prontito nos vemos físicamente. Yolanda, nuestra loca de remarte. Yo quiero decir una cosa, Yolanda. Yo te voy a quitar el tema de que tú estás como una loca de remarte. Arte te sobra. Arte te sobra para ir y tomar. Habilidad de comunicación, vamos, increíble. De hecho, bueno, has tenido una temporada donde has arrasado también con las entrevistas, con los vídeos. Tienes esa faceta y esa habilidad de comunicar. Y sobre todo tienes esa naturalidad y espontaneidad que se agradece. Por lo tanto, lo que yo quiero es puntualizar. Porque Yolanda, yo con el tiempo que la voy descubriendo, me da cuenta que no es que sea una loca. Es que es un alma libre. Y en los espíritus libres, esos pájaros a los que no les puedes cortar las alas, a los que no puedes meter en una jaula, a los que no puedes encorsetar, nos hacen esas locuras que una persona, dentro a lo mejor de su juicio más tradicional, no se atrevería a hacer. Entonces, yo creo que Yolanda lo que es en el fondo es un espíritu libre total. Y eso es de agradecer los tiempos que vivimos. Gracias, Alicia. La verdad que me gusta, me gusta cómo me has descrito, con los adjetivos que me has descrito. Porque sí, en cierta manera, yo me siento así. Te digo, yo sí considero que tengo esa pizca de locura, una locura sana, vamos a decir sana, porque no daño a nadie. Si dañara a alguien o me dañara a mí misma, ya no sería tan sana. Pero sí, yo siempre he dicho que he sido esa estrellita ahí fugaz que va para arriba y para abajo y que nadie atrapa. O sea, la libertad, el vuelo, las alas, o lo intento. Es cierto. Intento. Yo creo que si la pusiera en un corset, como mucho, sería para interpretar, ¿verdad?, alguna obra, porque ni un corset aguantaría Yolanda mucho tiempo. Eso dice, que mi energía a veces arroña, pero nada. O sea, pero es innata, es cierto, como tú dices, que a veces puede parecer que estoy interpretando y no es que soy así, en mi esencia me nace y al margen de que ser así. Es culo inquieto. Además culo inquieto, ¿por qué no para? Yolanda es súper nerviosa. Bueno, me muevo 20 veces, me toco el pelo como la Carmina arroña en paz, descanse, y todo el rato así para arriba. Bueno, bueno, sí, sí, no paro. Sí, es cierto que es muy dinámica también, muy nerviosa y eso con el tiempo. Yo al principio tenía mis dudas, digo, y con este carácter que tiene Yoli, digo, con espíritu libre, dos temporadas, porque es de las veteranas, junto con Desiree, o temporada y media, por eso que la primera, pues empezamos a mitad, ¿no? Y yo decía, madre mía, ¿qué hace que Natura más pendiente el conseguir, a lo mejor, ese compromiso con Yolanda cuando un espíritu es tan libre y le gusta experimentar tanto en la vida? Porque al fin y al cabo es así, ¿verdad? Sí. Pero bueno, lo hemos conseguido. Pues porque al final cuando haces algo con pasión, buscas la manera de seguir desarrollándolo, cumpliendo, comprometida, porque está claro, si me comprometo, me comprometo. Otra cosa es que, bueno, diga, pues mira, voy a probar, pero el probar ha ido resultando porque me ha ido, me ha ido enriqueciendo, he ido ganando una experiencia maravillosa, conociendo a gente espectacular y a la vez, pues eso lo he ido disfrutando. O sea, no se me ha hecho para nada tedioso, no se me ha hecho, uff, esa obligatoriedad de decir, no, porque siempre he buscado un recurso para hacerlo de una forma cómoda, adaptada a mí, a mi tiempo, a mi forma, y al final yo creo que que ha fluido, que hemos encontrado ese equilibrio. Esa forma, efectivamente. Sí, yo estos días atrás hablaba sobre todo con Alberto y con Sira también, es decir, súper organizados, metódicos en ese trabajo. Yolanda, tengo que decir, es una persona súper resolutiva, es decir, da igual, no pasa nada porque siempre al final hay una solución para todo, da igual la hora que sea, pero los programas, pase lo que pase, van a salir los viernes y eso siempre es de agradecer porque cuando una persona no solo tiene un plan A, tiene un B, o C, un D o lo que surja, pero eso también es muy positivo y es un A que tienes en la manga y que sabes utilizar, pero que muy bien. Ese factor, esa carta, como digo yo, de improvisar por sí, esto falla, esto falla. Sí o sí, la creatividad tiene que salir y ala, y el programa también, el programa también. Y en los medios es muy bueno además porque los que hemos trabajado muchísimo en la producción, aunque nosotros aquí lo bueno en Siderradio es que al ser, bueno, semanal, a la carta tenemos una flexibilidad también increíble, ¿no? Pero cuando trabajas con una presión tremenda en los medios o se te cae un invitado, tienes que buscar sobre la marcha algo, vamos, Yolanda sería ahí buenísima para resolver el problema. Bueno, que te he encontrado, me he encontrado con eso. Y más de un quebradero de cabeza te tenía que pegar a ti al final, porque como la directora que eres, pero bueno, siempre intento quitar hierro y preocupación. Tranquila, Alicia, que esto va a salir así. Aquí hay preocupaciones ninguna. Como yo decía, aquí somos un equipo y si no funciona una cosa, funciona otra, pero aquí todo se resuelve. Yolanda, yo decía, hemos vivido pues una temporada también sujetos a ese confinamiento donde todo el equipo nos hemos tenido que adaptar pues a estas opciones, ¿no?, de la videoentrevista, sobre todo porque, bueno, pues es lo que también prima en redes sociales, aunque luego está en los podcasts. Y qué ventajas le has visto tú a esta posibilidad de, a pesar de estar en estos momentos, pues son duros, son difíciles, son complicados, son de incertidumbre, desasosiego, el no saber mañana qué va a ocurrir. Pero sobre todo lo que yo agradezco es el no haber parado, el decir, bueno, es que hay que seguir con la vida y más que nunca este sector, el cultural, el artístico, lo necesita para visibilizarse. Entonces, ¿tú qué has visto en este sentido? ¿Qué oportunidad está dado el poder trabajar de esta forma? A ver, evidentemente, yo siempre soy de la que digo, cada A, cada B y dentro de una desgracia y una adversidad vas a sacar algo positivo, porque hay que hacerlo, es que si no apague y vámonos. Entonces, bueno, a la hora de trabajar con este sistema que hemos estado haciendo, ya sea por Zoom, por Skype, por videollamada, la ventaja que ha tenido, bueno, pues primero la comodidad de no desplazarte en un momento dado que una persona, por lo que sea, pues no puede, pero sí que te puede atender en un KitKat, en un paréntesis, en lo que está haciendo, pues eso es una ventaja, por ejemplo. Durante el confinamiento hemos estado todos en casa, ¿vale? No he pillado en el mercado de la farmacia, pero ni en el médico, por suerte. Es una ventaja de saber que estamos en casa. Entonces, sí que he notado que en cierta manera, pues los invitados están más receptivos, ¿vale? He podido dar más con ellos, he podido viajar más allá de, más allá de, porque generalmente, pues los invitados y las invitadas, pues... Eran más de aquí. De la isla, ¿vale? De la isla. Y en esta ocasión, pues sí que hemos tenido, vamos, hemos volado, hemos volado. He volado desde, desde a Huelva, por ejemplo, con Marta Martín, con Marta, que por cierto, click, a verá, mindfulness, para las adversidades y los resilientes. Pues bueno, es un placer de conocer a Marta, de Huelva. A Marta. También te entrevisté a ti, que fue el primer, el primer programa a través de... Sí, en el tema Skype, es cierto. Sí, porque fue por el 23 de abril, después, unos días después, ya cuando empezamos con... Sí, el oráculo del corazón, ¿no? De nuestro corazón, sí. Mira que en ese momento lo dije mal y lo vuelvo a decir. Sí, es una de las locuras de Remarte, es que siempre cambió algo. Y bueno, sí, entonces, Huelva, Toledo... Madrid, también estuviste, también, efectivamente. Y aún tengo pendiente gente incluso en México, Colombia, etcétera, pero bueno, ahí está, ahí está, pero es otra de la ventaja, ¿vale? El que realmente, pues ya no hay límites, no hay límites, pero de frontera. Y también, pues bueno, meditas un poquito más todo. Empiezas a hacer otro tipo de trabajo, no solo de retrospección, sino de introspección, mientras hemos estado en casa. Y bueno, hemos intentado sacar, pues, el mayor de los partidos para esta nueva etapa. Evidentemente, no hay nada como el calor humano, por lo menos sentir la respiración, la mirada cerca. El face to face. El face to face, exactamente. Para mí no hay nada como eso. Y más yo que soy, como tú bien dices, una jerebilla, que yo necesito estar in situ. O sea, yo necesito estar, irme a un teatro, irme a una playa, irme a... Vamos, como ya él lo ha estado haciendo, por último. Sí, efectivamente. Y sí, ese calor, ese calor sí que lo necesito. Esto es más frío, pero no deja de tener sus ventajas. Entonces, además... Esa es la esencia del reportero de calle, como yo digo, Yolanda, la esencia del reportero de calle. Exactamente. Contacto con el público. Qué bueno. Aquí lo que tiene al estar grabado, lo que tiene, pero no es lo que hago. Lo que tiene es que si quieres puedes cortar porque metes fallo y al final digo, no, mira, de forma natural y que fluya. Sí, porque prácticamente nosotros hacemos todo un falso directo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, y luego dentro de todo lo que se está viendo en el ámbito, pues sobre todo el teatro, donde tú también has tenido que, como todo el mundo, y aparte de la música, pero sobre todo tocando el tema de teatro, que has dejado aparcado esos proyectos porque, bueno, pues lo decíamos, no hay posibilidad porque no hay representaciones por los problemas de aforo y porque hay que seguir las medidas que el gobierno nos va dictando. ¿Cómo ves en general tus compañeros, el sector, esos proyectos en los que ya ibais a hacer obras de teatro y no han podido salir a la luz? A ver. ¿Hay desánimo? ¿Hay desánimo, Yolanda? A ver, se va recuperando, se va recuperando, ¿vale? Sí que es cierto que, si me remonto otra vez a la etapa de la cuarentena, me fluyó mucho lo que es el tema musical, trabajar mucho la música, pero sin embargo, ensayar las obras, las dos obras que dejé colgadas ahí, que se quedaron en stand-by, pues no estaba tan centrada para estudiarlo, lo veía más lejano, ¿sabes? Porque esos 15 días, más 15 días, otros 15 días cuarentena y así sucesivamente, sí que desanimo un poquito para la concentración de focalizarme con el estudio del teatro. Bueno, ahora hemos empezado hoy, precisamente, hemos retomado los ensayos online, por lo pronto, online con Revolución Doméstica, que le queremos dar, pues bastante ya difusión para que la gente se vaya concienciando que es el movimiento Revolución Doméstica, porque ya no es solo una obra de teatro, sino es una causa social. Y ya estamos ilusionados de nuevo, es decir, hemos cogido con fuerza, no queríamos que esto se hiciera tan pesado, entonces, hacer ensayos online desde meses atrás, cuando a lo mejor lo vamos a representar dentro de seis meses. Entonces, hubiera sido un desgaste tremendo. Y ahora, como ya estamos viendo un poquito la luz, estamos viendo la luz, pues ya entonces sí que vamos retomando un poquito, pues eso, los ensayos con vistas a octubre, que esperemos que en octubre, pues tengamos ahí un par de fechitas cerradas para entrar en el circuito y, bueno, ya nos vamos animando. Ahora sí, ahora sí que toca coger fuerza, ánimo y darle. Y para adelante, y para adelante, ¿no? Supongo que, bueno, pues como la mayoría de todos los españoles y el mundo entero, es decir, no solo con la incertidumbre, con esos momentos a veces altibajos, ¿no? En los que a uno dice, hago algo, no hago algo, tengo un freno, no tengo un freno, ¿dónde invierto mi energía y mi tiempo? Claro, porque es como que, yo siempre digo, parece que estamos sujetos a que alguien aprieta un botón y se pueda caer todo de nuevo, ¿no? Y no lo controlas. Entonces, eso es lo que al final se ha notado en la gente y esos altibajos y, como decimos, ese desánimo no solo por, oye, la cantidad de fallecidos, de gente enferma y la situación tan dura económica que estamos viviendo, sino hacia dónde va ahora mismo el norte o qué norte tenemos, ¿no? Yo no quiero ser pesimista, yo siempre soy de las que veo el vaso medio lleno o lo intento ver porque parece que si lo proyecto, pues lo logro de una u otra forma, pero la realidad es la que hay que tener fuerza, aguante, trabajarse mucho, pues esto, trabajarse no solo el cuerpo, sino la mente, para poder aguantar y ser resolutiva en todas las situaciones, como ya no solo en el programa, sino en la vida. Todo, en la vida. Y bueno, pero te digo, el futuro siempre ha sido una incertidumbre, porque siempre ha sido un tío. Ahora nos han metido demasiado miedo, porque yo creo que nos han metido demasiado miedo, y quieras o no, pues a veces tu cuerpo y tu cabeza reaccionan ante ese miedo, pero por norma general no permito sobreinformarme o sobreintoxicar, de ese pánico, de ese terror. Pero sí que soy consciente de que la realidad que hay no conocemos ni vamos. No tenemos ni un 2% de la verdad y tenemos esa despensa de lo que se supone dicen que es verdad. Es bastante cruel, pero bueno, es la realidad. Yolanda, te iba a preguntar también, porque una de las preguntas que estoy haciendo a todos los compañeros es adaptarnos, porque no nos queda otra, a las nuevas tecnologías. Es decir, no solo las herramientas que tenemos para trabajar y poder ofrecer la información, sino por otra parte también a cómo se venden los productos en la época en la que estamos. Obviamente en el tema musical sí que hemos visto que se ha hecho muchísimo el que ha podido, claro, de forma solista, a lo mejor transmisiones en directo, a través de las redes sociales, comercializar la música a través de Spotify, las vías que tenemos tecnológicas. El mundo del teatro, como que ahora se ve también inmerso en cómo va a sostener o el poder comercializar sus productos de una vía que pueda ser también más rentable. Es complejo, ¿no? Porque además tú imagínate un confinamiento y a lo mejor yo me imagino a cada uno haciendo un personaje, grabando en su casa y luego esto se tiene que hacer una edición, un montaje y sale una obra de teatro. Yo qué sé, yo es que a mí se me ocurren tantas cosas y no sé si son reales o irreales, pero ¿cómo es el acta? A ver, de entrada yo creo que el actor y la actriz, el mundo del teatro, del cine en general, siempre ha sido unos supervivientes. Hemos sido supervivientes, como en otro gremio, ¿vale? Pero ha habido, hay gente muy ingeniosa que ha desarrollado esa creatividad para ingeniárselas y, bueno, a través de las plataformas, pues tratar de llegar a rentabilizar su producto de una u otra forma, haciendo malabares. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Diario de una cuarentena, en la 1, una serie que se hizo pues cada uno en su casita y así vendieron ese producto para la televisión. Cada uno en su casa, vive su vivencia, su día a día y es una forma. Que habrá que adaptarse, habrá que adaptarse. Yo, por ejemplo, vamos a ver, ejemplos, ejemplos. Bueno, aquí tenemos a la parte sonoro. Me parece una muy buena iniciativa lo del tema del podcast. Primero, yo soy una defensora del podcasting hace mucho tiempo. De hecho, tú ya sabes que los inicios de CIE Radio son el podcast que lo que estamos haciendo es videoentrevista por el auge que también tiene, obviamente, este formato en las redes sociales. Eso no quiere decir que no nos puedan escuchar en los podcast también, porque el que no puede ver, como le decía Alberto, o el que no puede leer, por lo menos tenga la opción de oír. Me encanta, una monada. Vamos a ver. Pero es que me tiene que ser el tapo que te he dicho. Vamos a ver si no tenemos un asalto de gatos. Madre mía. No, no te lo he dicho. No son las cosas del directo. Pues, lo que es... Tengo otra. Sí, Holanda está llena de gatos hoy en la habitación. Y lo que comentábamos, el acierto del podcast, que no deja ser lo que era antiguamente, pues, la radio. El teatro se hacía a través de la radio. Es decir, la esencia de poder escuchar esas radionovelas, que yo todavía recuerdo de cuando era pequeña, y te transportaban porque te imaginabas todo. Entonces, es una especie de mezclar la parte innovadora que tenemos con el formato podcast y esa parte del teatro, que vuelve a utilizarse, pero adaptado a esta nueva tecnología. Así que me parece, la verdad, que cuando me pasaste la información, un acierto absoluto en estos momentos. Ahí hay un conjunto, un equipo, un reparto y un elenco maravilloso, con Tony Ramos dirigiendo el espacio de la parte. Pero, bueno, también tenemos a Marina Weiner, tenemos a Selena Gomez, tenemos a... Tengo tantos nombres ahora, pero que juntas han logrado hacer un formato súper interesante y atractivo. Entonces, yo creo que por ahí, por ahí puede ir encaminado, en caso de... Y con Martín también, perdón, y con Martín también está. Por ahí puede estar encaminado una de las alternativas. Opciones que pueda haber, ¿no? Opciones. Sí, pues yo te digo, es un formato, fíjate que yo ese formato lo he tenido ya hace un montón de años, recién llegaba también a esta isla, como ya hace 20 años que estoy aquí, han pasado mucho tiempo, pero te digo, a veces todo vuelve, tan solo es ver la opción de que sea un producto de consumo. Exactamente. Como muchos monólogos. Hay muchos monólogos que pueden ser súper envolventes, te pueden atraer, pueden ser muy interesantes y al final atrapar al espectador. Entonces, eso es lo que hay que lograr. El factor atrapen. El factor atrapen. Que lleguen, que lleguen. Y... La creatividad no tiene límites. Y eso es al final, es lo que hay que buscar para poder defender, defender y sacar adelante, pues, el alimento del alma, que es la cultura, el arte, el espectáculo, la música, el teatro, el baile, la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Para ir concluyendo, agradecerte a ti, como he hecho con el resto de compañeros, ese compromiso social, esa responsabilidad. El no haber tirado la toalla en ningún momento, por difícil que sea, ya sea por altibajos, porque, bueno, pues, porque esto ahora ya no veo sentido por la situación que vivimos, sino el haber estado visibilizando y, sobre todo, un sector tan importante como el vuestro, que más que nunca lo necesita. Yo siempre digo, no hay músico, no hay artista, no hay actor, no hay cineasta, o guionista, o productor, que si no tiene un medio donde poder expresarse, no se le va a dar, no se va a conocer. Y todo el equipo que hay detrás, iluminación, maquillaje, todo, es que todo, sonido, hay tanto equipo ahí detrás, ¿vale?, que están las caras visibles, y están los que están, pues, detrás de, y es un, mueve mucho, mueve mucho. O sea, que para la economía, la economía que ahora mismo, pues, bueno, está como está, pero el gremio artístico tiene un componente importante de aportación que yo creo que no se le da muchas veces el valor y el reconocimiento que debe, porque si no llega a ser por la cultura, pendientemente, ¿qué tipo de cultura hayas consumido? Si no llega a ser por la cultura, pues, un confinamiento se hubiera llevado muchísimo peor. No, está clarísimo, está clarísimo porque ha habido muchísimo consumo en ese sentido y porque, obviamente, el estar mucho más tiempo en casa y uno también tiene que despejar la mente y, pues, son productos que, obviamente, invitan, invitan a ello, ¿no?, invitan a ello. Y yo, como digo, se ha regalado tanto arte, tanto entretenimiento que ahora es momento también de devolvernos un poquito, pues, no es, es decir, no es hago esto por esto, ¿vale?, pero sí que valorar un poco más, valorar la necesidad y valorar el trabajo de cada uno de los artistas. Entonces, ahora, en los tiempos en los que vivimos, que está todo tan, tan limitado, tan, tan controlado y tan, y tan difícil, son momentos tan duros, que, bueno, a ver, para que, de entrada, para que un teatro aquí se llenara, ya tiene que, ya costaba, ya costaba, a menos que fuera una obra de fuera que te viniera, un personaje de renombre, pero ya costaba, ya costaba, ¿vale?, ya en sí necesitaba mucho apoyo, mucho más apoyo, cuanto más ahora. Pero, por eso te digo que yo creo que con las medidas de seguridad pertinentes se puede, creo, creo realmente que se puede, que es viable, que es factible, ¿por qué no se puede? Si hay unas medidas realmente que se están cumpliendo, ¿vale? Sí, entonces, vamos a seguir con esa idea, con esa mentalidad de que vamos a hacer, vamos a seguir realizando, creando, a pie de calle o de escenario, independientemente que nos toque y no haya otra que hacerlo como lo estamos haciendo tú y yo ahora, a través de las redes. Bueno, lo que está claro es que esto no va a durar toda la vida, estamos en una situación muy compleja, es delicada y parece que no hay una varita mágica todavía, pero yo estoy segura que, como todo pasa, estamos inmersos en una guerra biológica y saldremos como otras generaciones han salido de otras guerras y han salido de otros momentos difíciles y no echamos a la historia, echamos manos a la historia o echamos manos a las generaciones anteriores o a nuestros padres y abuelos y de todo se sale. Entonces, bueno, esto yo creo que nos va a hacer a todos pensar, valorar, no sé si más solidarios o más egoístas. Yo también pienso que estamos todos con la boca llena de solidaridad, pero eso vamos a tener que verlo en los momentos más difíciles o realmente luego cada uno va a ir, como decimos, a mirar su bolsillo y a ver dónde puede rascar, sin olvidarse a lo mejor de que el bien conjunto es el que salva todo. Pero bueno, yo te digo, todavía eso lo siento mucho y no me gusta ser negativa, pero sí que soy bastante realista y soy una persona de los pies en el suelo. Sí, es que se está viendo. Por ejemplo, mientras estábamos aquí encerraditos en casa, decíamos, bueno, yo creo que el ser humano tiene que aprender de esto, salir mejor persona, está viendo la naturaleza, cómo está recobrando su sitio, su esplendor, su brillo y está respirando de nosotros. Entonces digo, espero que salgamos de aquí siendo más solidarios, mejores personas, pero a la vez, yo sé, yo ya tenía en mente, digo, bueno, el ser humano es de memoria a corto plazo, digan lo que digan, se va a olvidar. Y a la vista está, es como si nos hubieran metido a todos en una jaula que de repente hemos visto la libertad, ¡plas! ¡Locura padre! No sé hasta qué punto, la gente está un poquito nerviosa, agresiva, violenta. Mucho, sí. Y bueno, espero que se apacigüe, se calme y esto es una montaña rusa, como decíamos. Así que, pero intentar dejar la mejor huella posible en la Tierra. Y si la podemos dejar escrita o la podemos transmitir de una u otra forma, de forma artística, de manera artística, pues mira, también que dejemos esa huellita. Bueno, Yolanda, dos temporadas, no sé si has visto una diferencia, obviamente, aparte del confinamiento de una u otra, con las entrevistas, con la evolución, con todos los resultados que se han ido consiguiendo. No sé si quieres comentar algo al respecto, una valoración tuya personal, aparte de ser el feliz verano. Bueno, yo, valoración personal, primero estoy muy agradecida, estoy muy agradecida, me siento afortunada, me siento afortunada, agradecida tanto a ti, al equipo en general de CIE Radio, como a los invitados que han estado conmigo, que han colaborado tanto artistas como no artistas, como consumidores de arte, que también han habido programas donde, bueno, los han dejado, han sido partícipes, y tanto en una como otra, de todo saco cosas muy bonitas, enriquecedoras, pero sí que cada vez siento que, bueno, me voy ubicando un poquito más, ubicándome en el sentido de que voy desarrollando un poquito, creo, que mejor, o lo canalizo un poquito todo mejor, aunque sigo siendo la misma loca de remarte, que de, vamos, eso de quien me lo quite, que por eso puse el título, pero sí, sí, claro, al final es encrechendo todo un poquito. Reconocido gente, o sea, saco cosas muy buenas, tanto a nivel cultural como personal. Desde luego, yo siempre digo, y ya son muchos años en la profesión, nunca te vas a acordar de tu mejor programa, ni en la audiencia que tú, te vas a acordar de esas experiencias y relaciones humanas, de los amigos que puedes hacer en el camino, de las puertas que se pueden abrir, y sobre todo, pues yo creo que es súper enriquecedor, porque las personas es lo que estamos aquí, el contacto, el que, para algo estamos en la tierra todos juntos, ¿no?, para vivir una experiencia, y yo creo que eso, pues, te estás ya dando cuenta, y es lo que suma, al final lo que suma es eso, es la mochila que nos llevamos en la vida, y que eso no hay precio. Totalmente, totalmente, y que sigamos sumando, que sigamos sumando, que sigamos aunando ahí fuerza y bonitas energías, y eso es lo que tenemos y lo que nos vamos a llevar, lo que nos vamos a llevar, y que, ahora, estoy hablando contigo, me vienen a la mente muchos, los invitados que han estado pasando, las invitadas, y son muchas, y luces, son luces que han ido encendiéndose mi cabecita, así que, todo el cariño y el saludo para todos y cada una de ellas. Pues, Yolanda, desearte, igual que a todo el equipo, un feliz verano 2020, nosotros nos vemos en breve, ¿vale?, pues, tenemos también que celebrar la estupenda temporada que hemos tenido, que es para felicitaros y ponernos a todos un 10 y medio, en matrícula de honor, porque no solo habéis estado a la altura, habéis estado a la altura más importante que pueda tener un ser humano, se llama compromiso social, y como he dicho antes, ese, no tiene precio, y es incalculable en la tabla de valores, ¿vale?, es así. Con todo el cariño. Es así. Con todo el cariño. Así que, lo dicho, un enorme abrazo, haz una temporada de Aupa, a descansar, a retomar pilas, y a seguir dejando que esa mente vuele, porque es la que luego al final trae buenas propuestas y buenas ideas. Sí, bueno, un matiz, una puntualización. Aparte, estoy en Revolución Doméstica, ¿vale?, voy a hacer también, voy a grabar un par de escenas en una película de... ¡Ay, que me pasa que no me acuerdo el nombre! De Cristóbal Santana. Lógico de Yolanda. Es una película de Cristóbal Santana con cineasta Canario, y también ya en la que viene me meto en rodaje, y bueno, y he sacado un temita musical, y ya aprovecho y lo digo, ¿eh?, que se estrenó enseguida, y se va a llamar Química, Química. Lo he rodado, lo he rodado, lo he grabado con Levi Moroceja, Levi Piano, un pianista buenísimo, un compositor muy bueno, a las letras mías, la música de él, el técnico musical ha sido Alfonso Soto, maravilloso, un trabajo impecable y una pasión derrochada magnífica, y también ha colaborado conmigo Reinier Mariño, músico cubano, guitarrista también, y bueno, que nada, que ya está fuera del horno, bueno, a puntito, a puntito. En estos días, podría escuchar Química, un temita muy sensual, pero no sexual, sensual. Sensual, pues Yolanda, muchísimos éxitos por todo eso que estás haciendo, que está a punto ya de salir, entrevista obligada ya para, en cuanto empiece la temporada, en Entrenotas, obviamente, los de la casa tenemos prioridad, es lo que hay, por eso somos de la casa, alguna ventaja tenemos que tener, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí muchísimos éxitos, deseando escuchar obviamente también ese tema, verte en la película y pronto subida sobre los escenarios de nuevo. Dicho esto, pues eso, feliz verano 2020, Yoli. Muchas gracias. Un besito a todos. Nos vemos en el martes. Chao. Gracias, Alicia.